La fuga se habría dado ya el 25 de diciembre, salió a una consulta médica y en el momento de ingresar, ingresó una persona tapada su rostro, o sea, ¿qué estamos hablando, no? Ingresó una persona tapada su rostro y supuestamente hicieron el amague de que esta persona que ingresaba al centro de rehabilitación regional número 8, había, era fito, pero en realidad ya no era fito. Algún funcionario público estaba hablando de túneles en la regional 8. Mire, si en algo nos fijamos nosotros para construir los centros de rehabilitación de Turi, de La Tacunga y el regional 8 de Guayaquil, es justamente en estos detalles, porque ya sabíamos que, como por ejemplo en México, utilizaban mecanismos para fugas de túneles, etc. Entonces, ¿por dónde fugó fito? Este es un tema gravísimo. Fito se fue por la puerta grande de la penitenciaría. Gracias.